¿Se imagina producir cremas corporales y productos cosméticos a partir de microorganismos que se encuentran en el desierto de Atacama? Eso es precisamente lo que están desarrollando unos jóvenes investigadores y además conoceremos los esfuerzos que están realizando en Antofagasta para potenciar el dorado, un pez rico en omega 3, como un nuevo polo productivo de la región. Hola, les doy la bienvenida al Laboratorio de Confligida Microbiana y Ecología Funcional. Acá estamos trabajando en este proyecto FIC que busca producir productos cosméticos en una escala piloto y acá Patricio se encuentra realizando un prototipo de una loción y bueno, según los ingredientes, según el tipo de crema que se va a preparar se van a utilizar distintos ingredientes y acá tenemos los extractos que son obtenidos desde las bacterias que son aislados desde el desierto de Atacama y esos compuestos luego pueden ser agregados a la crema, finalmente para obtener una crema así tipo prototipo. Los microorganismos los vamos a buscar directamente a los salares, por ejemplo, al desierto. Se toman muestras que pueden ser de agua o de tierra y luego acá en el laboratorio los aislamos para obtener un cultivo puro o una bacteria pura. Y con eso nosotros trabajamos luego para extraer el compuesto, el interés. Porque en el desierto a macro escala uno piensa que quizás no hay vida, poca vegetación, no hay animales, pero sí hay mucha diversidad microbiana y estos microorganismos tienen que sobrevivir a condiciones extremas de salinidad, poca humedad, alta radiación y para eso tienen que producir compuestos bioactivos que le ayudan a sobrevivir a esas condiciones. Y nosotros nos aprovechamos de esas condiciones para obtener estos compuestos y obtener el beneficio de que puedan ser utilizados en los cosméticos. ¿Qué tipos de compuestos pueden ser? Antioxidantes, humectantes, pigmentos naturales, más que nada eso. Actualmente lo que estamos produciendo son lociones corporales, cremas faciales que son de día y de noche y también estamos empezando ahora a producir otros productos como alcohol gel o barras labiales, barras de masaje también. Bueno, la idea es luego de obtener todos los prototipos ya diseñados, se deben enviar a hacer análisis físico-químico, análisis microbiológico y también pruebas para que el efecto que nosotros estamos buscando que realicen estos cosméticos, por ejemplo humectantes o antioxidantes, en verdad funcione una vez que es aplicado en uso tópico. Y luego que pasen esas pruebas, la idea sería que se puedan comercializar principalmente estos productos. Este es un proyecto que partió, como les señalé hace 10 años, como una iniciativa de desarrollar la acuicultura acá en el norte y dentro de los posibles candidatos está el dorado, que es una especie endémica de acá de la zona norte que aparece de forma abundante durante los meses de verano y es importante, digamos, para las pesquerías artesanales desde más o menos noviembre hasta marzo, abril, una cosa así de cada año. Bueno, Rolfo, cuéntanos, ¿dónde estamos acá y qué podemos ver aquí? Esto que tenemos acá es lo que nosotros llamamos el estanque de reproductores número 2. Son ejemplares que se trajeron de la naturaleza ya hace ya algunos años y son los individuos a partir de los cuales nosotros obtenemos entonces los huevos con los cuales hacemos posteriormente la producción de juveniles como los que ustedes vieron afuera. Más o menos la misma proporción de machos y de hembras, ¿ya? Son individuos que pesan entre 13 y 22 kilos. Y como les digo, son, digamos, el stock número 2. Tenemos otro stock número 1 que está programado para desubar durante el invierno. Ya. Entonces así podemos alargar el periodo de obtención o el periodo reproductivo de estos peces. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Traemos los huevitos desde allá, se traen los huevos a estos estanques, se ponen a incubar aquí hasta que nacen las larvas y después se toman las larvas y se llevan a unos estanques más grandes donde se hace lo que se llama el desarrollo larvario. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el pescadito es más o menos de este porte. Y cuando es de ese porte se sacan a los estanques de acuerdo. ¿Cuánto tiempo más o menos están acá? 48 horas. 48 horas. Sí. Estas piscinas están actualmente solamente con agua que se filtra a 50 micras. Ellos están con la temperatura normal que tiene el agua de mar, con la luminosidad que tú ves acá, o sea, a ellos no se les prenden luces artificiales. El estanque, digamos, aclara y se oscurece en función del día. Estos individuos que ustedes vieron ahora se están preparando, digamos, por eso están con agua cruda, que llamamos, porque van a ir a jaula. Al mar. Entonces, se supone que cuando entran a mar, ellos están expuestos a todas las condiciones que hay en el mar y tienen que ser lo suficientemente resistentes como para no enfermarse ni ninguna de ese tipo de cosas. ¿Y cuánto tiempo pueden permanecer en estas...? Mira, en estos estanques lo ideal, digamos, es no más allá de un kilo. Desgraciadamente, esta es una región totalmente monodependiente de lo que es la minería. O sea, no tenemos ninguna otra actividad comercial acá en la región importante. Vemos lo que está sucediendo hoy en día con el cobre, el precio que ha caído internacionalmente, y eso genera mucha incertidumbre aquí a nivel regional. Entonces, la región tiene que tener otras fuentes, digamos, de generación de recursos o que aporten a la economía regional. Y creemos que la acuicultura puede ser uno de ellos. ¡Suscríbete al canal!